Buenas, vamos a hacer ahora el video de Géminis. Buenas noches, porque aquí ya es de noche. A todos mis seguidores, soy la madrina Daisy. Si es que la consulta conmigo, pues tienen que llamar o mandar correo por el WhatsApp a 1-956-202-5993. Y ahí la va a atender la madrina 8 y va a ponerse de acuerdo el día y la hora. Ahora, también le mando la bendición de mi Francisco, de mi Francisca, de mi gitana preciosa, que nos ayude, cuidado que te van a estafar, cuidado que posiblemente prestes un dinero, hagas un negocio o algo así y no te salga como tú quieres, corazón. Tienes que mirar bien, dice, a ti te hace fe, tienes que mirar bien lo que tú y con quién tú vas a hacer negocio, corazón. Vamos a empezar ahora con el video. Bueno, vamos a ver, Géminis, ¿qué viene para ti? Géminis solterizo. Géminis solterizo. Géminis solterizo. Géminis, aquí me va a pedir un alejamiento. Están diciendo que no prestes dinero, ¿verdad? Aquí me lo reafirma. Aquí tú vas a prestar dinero y no te lo van a devolver. Esa persona se va a alejar de ti con tu dinero y no te lo va a dar. Aquí sale iré y desenvolvimiento y también sale como que te vas a enamorar o estás enamorado o enamorada. También sale como que va a haber un juicio a tu favor, pero aquí algo se va a terminar y tú vas a quedar muy dolido, muy dolida. Cuídense de los robos, cuídense de los robos. Dice que o te vas de una relación, de un trabajo, de una casa, de donde vives, puedes irte para otra casa. Dice que aquí va a haber traición. Dice que si estás casado, aunque es para solteros, pero si estás casado, dice que tienes que mirar bien, porque hay tres en la relación, posible que te estén traicionando o tu familia te traiciona. Es posible también tus amigos en el trabajo. También sale que... Tienen papeles legales. También con mucha fuerza va a venir esa traición para ti, corazón. Con mucha fuerza, tienes que tener mucho cuidado. Dice también que viene, que estás en una... O estuviste una pareja formal. Dice que estás esperando algo que parece que no va a venir o que tú crees que no va a venir. Posible estés como deprimido. Es posible también que estés muy preocupado, que no puedas dormir. Hay una mujer que te está haciendo daño a mi corazón. Mayor de 30 años. Sale como que... Te tienen mucha envidia. Te critican mucho en tu trabajo. Puede ser que cierres o abras un ciclo en tu vida. También yo no sé que algo te tiene preocupado o preocupada. Viene algo del futuro bien rápido para ti. Y posiblemente hayas hecho algo que alguien no quiso que lo hiciera y lo hiciste. No le cayó bien lo que tú hiciste. O lo que hizo alguien a ti. Aquí dice que... Que hay... Que te están haciendo daño y además de eso... Vas a tener una transformación bien grande. Y posible que te enteres de una verdad. Es posible que te enteres de una verdad y... Y viene un nuevo comienzo con mucha pasión. Dice, si no quieres tener hijos, tienes que cuidarte. Oíste, mi corazón. También dice que puede ser que venga una pelea, una riña. Y como que tú te sientes en un círculo ahí. En un círculo vicioso ahí que no sales de ahí. Y posiblemente... Estén pasándote gato por liebre. Posiblemente esté pasando algo. Dice que... Veas luz larga. Como el carro que tiene luz corta y luz larga. Ahora te dicen... Ve la luz larga. Porque están pasando gato por liebre. Está pasando algo que tú no lo estás viendo. Y se tenga cuidado con la policía. Con las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Están haciendo bastante daño. Bastante, bastante. Aquí como que tienes idea de hacer algo. Como que tienes idea de hacer algo. Algo bueno. Un negocio. Algo así. Pero... O no has podido. O... Estás en los momentos. O... Tienes pensado y todavía no lo has hecho. Pero no lo has hecho por eso. Porque te han hecho mucho daño. No quieren que tú como avances. ¿Entiendes? El avance te lo tienen cortado. Dice que del pasado va a venir algo para ti. Y rápido. No, no. Se va a devorar. Vienes súper rápido. Dice que... Entonces... Es posible también que tú estés como muy pensativo. Estás como... Como que tú estuvieras entre la espada y la pared. Como que no quieres mirar ni para los lados. Es posible que hayas terminado algo en tu vida. Y ya tú no quieras saber más nada. Yo no sé si es un amor, un trabajo o una familia. Puede haber terminado contigo. Y ya tú no quieras mirar ni para el lado. No te interesa nada. No te importa nada. Dice... No te sacrifique por los demás porque no lo están viendo. Va a venir una conversación contigo bien, bien tranquila. Y también dice que... Hay mucho sufrimiento. Dice que llevas una carga bien grande para ti. Dice que viene un nuevo comienzo. Con una persona que tiene un buen corazón. Una persona buena. Pero tú tienes que hacer un retiro espiritual. Para tú reorganizar tus ideas. O este corazón. Y poder hacer ese negocio que tú quieres hacer. Tú quieres como... O ya lo tienes. Es posible que ya lo tengas. Dice que tengas cuidado con los robos. ¿Viste? Ten cuidado con los robos. Con los negocios. Que no te vayan a devolver el dinero que prestas. Eso es lo que salió en la tirada al principio que me dijo papá. Ahora vamos a ver el casado. Gémini por lo 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 casado. Que viene para... En este 2022, ¿qué viene para ellos? Bueno, dice que tienes que hacer promoción para que tu negocio siga adelante sin freno. También dice que vas a tener que hacer una toma de decisiones. Y dice que tienes que tener más concepción con una persona. Dice, viene y lees desenvolvimiento para ti. Dice que sigas tu instinto. Sigue tu instinto. No dejes que nadie te manipule. Sigue tu instinto. Aquí viene algo que tú tienes mucha pasión por eso. No sé si es una pareja. Si es algo... Un carro, una casa. No sé. Algo que tú tienes mucha pasión por eso. También dice que con el tiempo va a llegar algo a tu vida. Dice que tienes... Como que te estás sacrificando a lo máximo. También es posible que tengas una pelea con alguien. Aquí hay ambición. Hay ambición a tener. Hay ambición a ser grande. A vivir bien. A ser muy bien. Y dice acá como que te van a desafiar. A ti te tiene mucha envidia, Gémini. Ten mucho cuidado. Y dice aquí que están haciendo todo lo posible porque tú caigas. Porque tú no adelantes un paso. También dice que vas a hacer una inversión por algo, negocio o algo así. Y como que te van a hacer un reconocimiento en el trabajo o un reconocimiento médico también puede ser. Y te vas a sentir a plenitud. Te vas a sentir súper, súper bien. Pero estás muy preocupado por algo. Por algo. Te tienes la cabeza que es candela lo que tiene. Aquí viene como una revisión. No sé si es del médico que te van a revisar el expediente. No sé si estás preso. Es posible que te hayas preso. Y haya como una revisión de causas para ti. También dice que tienes a alguien en un pedestal. Esa persona no merece estar ahí arriba. No sé por qué, pero no merece. Dice que la gente te envidia mucho. Y te envidia porque quieren que tú caigas. Que caigas de lo que no hay manera. Y tú tienes la puerta abierta, mi vida. Tienes la puerta abierta para que lo que tú quieras lo vas a tener. También la economía. La economía te va a llegar bien. Perfecto. Pero aquí ya te repito de nuevo. Me lo dijo mi papá, pero ahora me salió. Dice que te están manipulando. Dice también que viene algo bien rápido para ti. Vienen cambios. También dice que se va a realizar. O vas a realizar algo nuevo en tu vida. Aunque alguien se va a oponer. Hay oposición. Por aquí una idea que te va a llegar muy buena. Pero aquí hay personas que te abrazan y son enemigos. Así que mucho cuidado. No te dejes abrazar por mucha gente. Porque lo que te dejan es lo que te dejan, mi vida. ¿Viste? También dice que eres una persona impulsiva. Dice que debes de aguantar el pobre control de impulso que tienes. Porque te puedes buscar un problema. Y esa idea que te va a llegar es una idea magnífica. Aprovecha ese momento. Aquí también dice que hay como un compromiso. Vas a hacer un compromiso. También es posible que empieces algo nuevo. Y tienes que tener confianza en ti misma o en ti mismo. Si tú no quieres confianza en ti, no hagas nada. Porque si no tienes confianza en ti mismo, imagínate, ¿tú qué vas a hacer? Con desconfianza no sale bien. Tienes que hacer las cosas positivas. Si tú no haces las cosas positivas, corazón, no sale bien. Para nada. Y aquí va a ver como que vas a hacer un negocio. Posible ese negocio te traiga estabilidad para ti. Pero hay alguien que está compitiendo contigo. Dice que como que te estás poniendo reverde o hay alguien muy reverde a tu lado. Dice que te van a confesar algo, que te vas a quedar boquiabierto. Dice también que... Dice también que te puedes aislar o ha habido un aislamiento de tu pareja y tú también. Ahora, vamos a hacer el presente. El presente de los géminis. Vamos a ver qué viene para ti, corazón. El presente. Vamos a ver el presente para géminis. ¿Qué viene? ¿Qué está pasando actualmente en este 2022? ¿Qué está pasando ahora mismo en tu vida? Dice que aproveche los dones que Dios te dio. Si eres espiritista, aprovecha. Si eres maricuris, eso de pintar las uñas, aprovecha. Si eres bañil, aprovechalo. Que ese don te lo dieron. También dice que... Debes de dejar o la bebida o el cigarro o algo así. Porque dice que... La intoxicación, imagen de distorsionada. Tienes que hacer las cosas con moderación, en el corazón. ¿Viste? En lo que es los vicios. También dice que hay tiempo... Tiene que haber tiempo, no hay. Tiene que haber tiempo para tus muertos. Para tus secos. Para atenderlo, para ponerle flores, para ponerle una vela. Para darle tu confianza a ellos. Dice que liberes tu poder. Porque tienes un poder que Dios te dio. Y también dice que... En tu casa posiblemente haya tres... Tres personas en tu familia... Que pueden ser espiritistas. Dice que va a haber una solución clara. Va a haber algo que se va a solucionar bien claro para ti. Y viene... Momentáneamente viene un regreso del pasado. Pero dice que echas de menos a alguien. Alguien que ya falleció. Dice que no lo hagas. Porque esa persona se puede sentir como... Reprimido. Así el espíritu acongojado. Y eso es malo para la persona. Para la que está viva. Porque te puede llevar. Así que mira. Ponle flores por un vaso de agua. Una vela. Y elévalo. No llores por esa persona. Ni te preocupes por ella. Que le dé luz y pasa ahí arriba. Dios. Aquí como alguien que va a renunciar a algo. Es posible que tú renuncies a algo. Que te hicieron algo. Que te pusiste como muy... Muy brava. O muy bravo. Te sentiste mal. Es posible también que te hagas como una limpieza. Que te hagas baños. Que lo están exigiendo ya. Y dice que viene un gran final para un nuevo principio. Es posible que tú termines algo. Que vas a empezar algo también. Es posible. Y dice que esta sabiduría que tienes tú hoy por hoy es de atrás de tus ancestros. ¿Me entiendes? También dice que puede ser que sea un amor extraño el que tienes con tu pareja ahora, hoy por hoy. Es posible. Si tú sabes que es extraño o algo así y no te conviene, arregla eso. Arregla ese amor que tienes. Y tus muertos te dicen, estamos aquí para ayudarte. Para que vayas adelante. Llámanos. Que estamos aquí. Atiéndelo. Atiende tu cuadro espiritual. Alínealo. Aquí también viene un intenso crecimiento de tu persona. Vas a crecer. Como que tú eres, vas a pasar a tus pensamientos y todo. Vas a crecer personalmente tú. ¿Me entiendes? Parecía que eras un muchacho o algo así. Y estás como que... También dice que... Tienes que dominarte, ¿oíste? Tienes que tener límites para tu dominio. Porque es posible que tengas... Algo o alguien o algún espíritu que te está haciendo daño. Y tú como que estás como con miedo, ¿no? Dice que va a venir un trabajo bien intenso para ti en lo que es espiritualmente. Y dice que te aferres o estás aferrado a algo. Dice que te aferres a algo bien fuerte. Es como... Como que alguien te... Sí, es como que alguien se está... Como que tú te estás aferrando a algo. O a alguien. Ya sea en una... En una relación. Pero aquí te mandan a ser tú mismo. Dice que seas tú mismo. Dice que... Que vayas al campo. Que la naturaleza... Quiere verte. Quiere estar contigo. Quiere tener conexión. Contigo. Ahí salió, no sé quién, una persona. No sé. No sé. No sé dónde yo leí eso. O en... No sé. Que la persona dijo que lo que vas a coger es hormiga en lo que es en un árbol. Si ellos supieran... Si ellos supieran lo... Lo importante que es un árbol. Y más si tiene poderes bien fuertes. Porque hay algo que tienen poderes, pero no tan fuerte. Como la ceiba. Vaya... Poderes de que te pueden hacer daño. Porque con ella hay que hablar. Hay que acariciarla. Hay que besarla. Hay que arrodillarte. Pedirle. Hay que llorarle. Para que sepa el corazón. Es un árbol muy, 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 muy potente. Y las palmas, las palmas reales, eso es lo máximo. Lo máximo al corazón. Las iguarallas. Todo eso. Todas esas matas. Esas son gente que no saben nada. No saben nada de lo que es. Lo que significa un... Una mata. Un árbol. Bueno. Ya seguí la... Aquí dice que posiblemente estés con una persona que esté chocando las creencias tuyas con esa persona. Posible tú creas, vamos a poner, en Francisco y la otra persona crea en la Santa Muerte. ¿Entiendes? Van a haber choques de lo que es la religión en tu vida. Y dice que hay tiempo ya de ser valiente, de enfrentar algo. Dice también que es hora de limpiar. De limpiar lo que es, si tienes una... Un labora, si tienes una ganga, un fundamento, limpiarlo, hacerle lo que tienes que hacerle. Echarle rombo de tabaco, para que estés rica, ¿verdad? ¿Me entiendes? Rombo aguardiente. Aquí hay. Para que ellos se sientan contentos, se sientan alegres. Aquí hay... Como que tú no sabes qué rumbo coger. Como que estás bloqueado. No sabes para dónde coger, corazón. Hay algo que te estás bloqueando. Pero yo creo que ese bloqueo te lo vas a pasar con... Posiblemente con... Con una idea maravillosa que te va a venir a la mente, mi vida. Va a venir una idea muy maravillosa que te va a sacar de problemas. Dice también que vas a tener un potente cambio de energía. Vas a coger una energía que le ronca el mango. Aquí sale como que... Sí, sí. Va a ser un cambio, un cambio de energía a blanco, a rojo. ¿Me entiendes? Como que está... Que no te toquen en ese momento porque te... Veo a las personas... Que no te toquen ni te digan nada en ese momento. ¡Wow! Aquí hay una persona que está como reprimida. Está terriblemente aburrida. Está de... Como preocupada, como cansada, como estropeada. Como que ya no quiere saber más nada de nadie. Como que se vaya todo el mundo, que no quiere irte al sola. Está muy mal. Y dice que las señales van a llegarte. Van a llegarte señales, pero ya. ¿Oíste? Porque si no has llegado, ya falta poco para que llegue esa señal tan buena que va a venir para ti. Ahora, vamos a hacer... Vamos a seguir con el futuro. Vamos a ver el futuro que viene, corazón. El futuro que viene para mis Géminis preciosos. Ahí está. Es que me ponen una... Me quitan, me la ponen la otra. Me quitan y así estoy. Vamos a ver. El futuro de mis Géminis. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué va a pasar? Eso mismo. Ay, Dios mío. Me ha parecido uno muerto todos los días. Mira mi corazón. Tienes que reconectar con tu verdadera naturaleza. Tienes que ir al campo, principalmente. Posiblemente estés como enamorado. Posiblemente está radiándote algo que tú no acabas de hacer. Tienes que ir a entender. Hacías falta. Tú vayas al campo. Veas un árbol bonito, frondoso. Ahí mismo. Te sientas. Conversa con él. Lo tocas. Lo abrazas. Lo besas. Y le pides. Te arrodillas. Lo que tú quieras. Que me lo vas a decir. Me lo vas a decir. Fíjate que Francisco Vinegro no se equivoca a mi corazón. Mira. Aquí va a haber movimiento para ti. Va a haber movimiento. Y no tienes que hacer ni la menor resistencia porque va a llegar lo que va a llegar. Así que algo en la vida va a llegar posiblemente sea algo como que te vas a sentir bien. ¿Oíste? Sí, es posible que te sientas mejor, pero va a llegar allá. ¿Sabe también que tú eres una persona muy sabia? Y dice que tienes que tener conocimiento y entendimientos espirituales porque este Géminis es un signo muy espiritual. Es un signo muy lindo, muy bello. Y posiblemente vayas a tener una reconexión. Todo lo que tú tienes ahora, hoy por hoy, corazón, es espiritual todo. Y emocionar. También dice que hay alguien que tiene aprecio. Dice también que siga tu intuición porque viene una comunicación para ti. Y dice que siente como algo por dentro de ti. Como que estás enamorado. Sientes algo por alguien. Te está como dominando eso que te está pasando. Y dice que tienes emociones que no le dice a la persona que tú la quieres o que tú lo quieres. Díselo. ¿Para qué? Para que venga la sanación. Para que la persona reflexione. Y tú también. Eso callado no da nada. Y aquí como que estás rendidos. Dice, estás sanando. Estás liberando todo. Todo lo malo que te está entrando o que te ha entrado. Dice también que hay misterio y magia y emoción en ti. Dice, pídele a la luna llena. Pídele a la luna llena que está ahí ya. Pídele. Pídele de corazón, de aguacán a tu mamá. Aquí viene una pasión, un amor y una comunión espiritual bella, preciosa. También dice que te concentres bien en lo que tú sueñas, mi vida. Siempre, ¿cómo se llama? Siempre tienes que como apuntar lo que tú sueñas, ¿no? Apúntalo. Para que no se te olvide. Dice que lo esencial va a haber como una... Mija, te vas a matar. No hagas eso. Niña. Cucú. Cucucita. Cucucita. Qué cucuta. Ajá. Dice acá que va a venir una purificación, pero de fuego para arriba de ti. Va a ser una verdad desnuda lo que te vas a enterar, ¿oíste? Una verdad sin tapujo. Una verdad de verdad. Así. También dice que puede ser que sanes, puede ser que pises algo nuevo. Puede ser que quedes embarazada. Va a venir mucha paz. Va a venir mucha paz. Y también está como deteniendo los pensamientos negativos. Deténlo. Porque si tú quieres paz, pero no tienes los pensamientos positivos, ¿de qué manera tú crees que llegues a paz? También dice que va a haber como una transformación. Vas a empezar algo nuevo. Y dice acá también que para otros están como perdidos, confundidos. No saben para dónde ir. ¿Qué camino coger? Porque aquí hay ilusión. Hay una ilusión, pero tienes que reflexionar. Reflexionar a ver qué es lo que tú vas a hacer. Y vienen ciclos de vida. Vas a cerrar, vas a abrir. Y viene una transformación también para ti. Y también dice que va a venir algo nuevo, un inicio nuevo. También dice que va a venir una transformación y vas a tener una certeza en ti y una confianza en ti mismo, en ti misma, con esa transformación que viene para ti. También viene, va a venir un amor, va a venir un amor eterno. O ya lo tienes, o va a venir, porque este futuro. Dice que viene felicidad, viene armonía, se va a realizar algo nuevo en tu vida. Y viene como que vas a quedar embarazada. Vas a crear algo nuevo. Vienen muchas bendiciones para ti. Y el destino lo haces tu corazón. Aquí hay otros que tienen como que hayan perdido algo. O un animalito, o una persona, un trabajo. Dice que siente mucho dolor y mucha tristeza. Y dice que debes de salir más, te veo como muy dentro de tu casa. Tienes que salir para que estés como más activo. Porque aquí hay muchas dudas y temores que te están agarrándote, no, como apoderándose de ti. Y no permitas eso. No permitas eso porque vas a coger miedo salir. Los nervios son malos, son traicioneros. También dice que hay como un camino que tú no debes de coger. Pero ese camino está como oculto. Tienes que averiguar cuál es el camino que tú no puedes coger. Dime tú. Y sale que algo se te... En sueños. Tienes que levantarte y escribirte. Algo se te va a revelar. Algo que te va a hacer avanzar. Así que mira, apúntalo porque es algo que vas a soñar bueno para ti. Y también dice que viene un mensaje de amor. Un mensaje muy bonito. Y posiblemente veas con más claridad algo que tú quieres ver. Viene libertad. Viene solución de los problemas tuyos. Viene algo para ti bien bueno. También como que tienes desapego, ¿no? Y tienes como una restricción en ti misma o en ti mismo. Ese temor, ese miedo, ese desapego. Tienes que quitarte el corazón. Tienes que darte baños para que se te quite. Porque es posiblemente que algo se haya apoderado de ti. Y no te deje hacer lo que tú tienes que hacer. Aquí pasa como que vas a tener, ¿viste? Vas a tener poder. Vas a tener confianza. Y armonía para ti. Tienes que darte baño, corazón. Aquí también viene que vas a hacer cambios. Posiblemente hagas cambio de país. Haga transformaciones en tu vida también. Y dice que viene como que tienes, como una tristeza. Porque va a venir un final. Pero va a venir un nuevo principio. Dice que si el principio es mejor que el final, es mejor. Tienes noticias positivas y resultados positivos. Lo voy a cerrar ahí. Vienen cosas buenas para ti, Géminis. Ahora vamos a ver el más de 50. ¿Qué viene para ti, corazón? Vamos a ver. Vamos a ver. Tienes que tener fe, mi corazón. Aquí que pierde la fe, lo pierde todo. ¿Oíste? Pierde la salud, lo pierde todo. Pierde los números, tus muertos, tus segos, lo pierde todo. La fe es la que tienes que tener. Dice también que también perdiendo la fe, no viene la realización de algún objetivo que tú quieres hacer. Que tú quieres salir adelante con eso. Dice que va a venir tiempos de trabajo bien duros para ti. Y vienen problemas económicos. Dice que hay chismes y rumores que te están afectando. También dice que aprovecha esa oportunidad que te llegó. Posible te haya llegado alguna oportunidad y tú dices, no, mañana, otro viaje. Otro día lo hago. El curso, no, no. Para el otro viaje, no. Porque va a ser esa oportunidad que te llegó. No cualquiera. ¿Entiendes? También dice que va a haber una persona como que intrigante. Ella se va a poner con situación así como de intriga, ¿no? Esa persona. Esa persona. Dice que el miedo y tu angustia te paralizarán. Tiene que ser que pase algo. Que vas a tener como mucho miedo, mucha angustia de algo. Hay mucho por aprender, corazón, ¿oíste? Y también dice aquí que vas a recibir una lección por la vida que te la va a dar para que aprendas. Aprendas. Y no hagas como bobería, ¿no? Es una lección. Es una lección que te va a pasar. También dice que cuidado con lo que tú dices y a quien tú se lo dices. ¿Me entiendes? Tus cosas, cállatela. Tus cosas, no la comenten. Porque hay personas que quieren sacarte para saber qué, quién tú eres. Qué pasa contigo. ¿Me entiendes? Y tú, punto en boca. No tienes que decirle nada de tu vida a nadie. Que ellos hablen. Tú no. Yo no tengo nada que decirte. Mira, así como tú la ves. ¿Ya? Hasta ahí llegó. Entonces, aquí dice que van a haber sueños que se te van a realizar. Así que si tienes un sueño, espéralo porque viene. Y dice que va a haber la muerte de una persona. Y fin de un ciclo. Es posible que tengas un fin de un ciclo con esa persona. O que se muera alguien en lo que es tus amigos, tus amistades, el trabajo, la familia, no sé. Alguien va a, como que se va a morir o enfermarse. Dice que la ley del karma se te va a aplicar. Así que cuidadito. Y vienen guerras y discusiones en el panorama que estoy mirando. Vienen guerras y discusiones. Así que el que quiera discutir contigo, el que quiera bajarse contigo, el que quiera el problema contigo. Le dicen, no corazón, si la vida es muy corta. ¿Entiendes? Para estar perdiendo mi tiempo en una pelea. Coges y te vas. Te montas en el carro y huye. A ti no te interesa a nadie que se faje ni nadie que mate. No te interesa eso. Tú coges tu carro y te vas. También dice que hay avariciosos que crean problemas. Sí lo crean en la familia. ¿Por qué? Porque hay avariciosos y avariciosos. Hay dos avariciosos. Porque yo soy avariciosa, pero yo soy una persona que ayuda a todo el mundo. El que quiera algo de mí, yo la ayudo. Entonces, hay personas que son avariciosos, pero lo que te toca a ti te lo quita. Y aquello es mío, aquello es mío. No me interesa que si te mueres, no me interesa. Ven dame, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y todo lo acapara para esa persona. Eso no es así. Oíste, corazón, no puedes hacer así de esa avaricia. Porque vas a crear problemas en lo que es tu matrimonio o tu vida. Y dice que ignores a quienes te menosprecian. Ignores a quien no te saluda. A ti no te importa. Ignores a gente que quiere, como que te hace, no te hacen swing, va. No te importa. Ignora tú también la ignorancia, mata un pueblo loca. La ignorancia es lo máximo. Ignora a todo el mundo. ¿Me entiendes? También dice que eres una persona muy terca, muy caprichoso. Y por eso vas a autocalizar tus asuntos, tu negocio. ¿Me entiendes? También viene un triunfo rotundo para ti. Y logros, para que sepas. Bueno, disfrutarás momentos de pasión. Y nueva vida, nuevo comienzo, nuevo todo. Besos para todos. Hasta la semana que viene. Que Dios y Francisco y todo mi cuadro espiritual lo saque de todo problema, de todo obstáculo. Que consigan lo que tú quieres. Que le den mucha salud, muchas bendiciones para todos. Dios los bendiga.